Muy buenas noches, hoy es viernes y estamos en un nuevo programa y de verdad les agradecemos todos, todas las preguntas, los comentarios que ustedes nos han hecho, de verdad gracias por seguir nuestro programa y ahorita saludamos a la psicóloga Mili. Buenas noches, de nueva cuenta estamos en el programa para compartir nuevamente las experiencias y en esta noche vamos a tener a alguien muy especial con nosotros, porque recuerden que la semana pasada estuvimos hablando con un especialista acerca del autismo, pero en esta noche ahora sí, de nueva cuenta y de la experiencia tenemos a una mamá, tenemos a una mamita que tiene a un niño con autismo, entonces queremos hacer la presentación oficial, vamos a dar el tiempo para que ella nos diga quién es. Hola, buenas noches, mi nombre es Pamela Pech Fernández, soy mamá de un chico de nueve años con autismo. Bienvenida, bienvenida Pamela. Así es, es bonito y es grato que podamos haber compartido este tema y saber un poquito de las características, cómo se trabaja en el CAN, cómo realmente llegan hacia un diagnóstico, pero como les mencioné hace un momento, tenemos a la mamita, a Pamela, Pamela, que ella ahora sí que ella ha vivido esta experiencia y la primera pregunta para poder empezar es, ¿cómo fue que empezaste a notar que tu niño traía algunas características? Bueno, la primera sí como que muy marcada y que empezamos a notar fue la comunicación, el habla. Él fue un niño que no tenía muy desarrollado el lenguaje, que no podía expresarse a los tres años, ¿no? Como un niño, ¿no? Como tal, ¿no? Que ya habla, que te dice, que te cuenta. Él en ese momento tenía ecolalia, ¿no? Que era este, que nos repetía las palabras, ¿no? Lo que le preguntábamos nos lo repetía. Entonces, ahí empezamos más que nada a notar que había ciertas características que nos daba ahí como que a la espinita, ¿no? Pero a ciencias ciertas no sabíamos, porque pues para nosotros también había un desconocimiento sobre el tema. Exacto, ese desconocimiento sobre el tema. Pero a pesar de que había este desconocimiento del tema que todavía no averiguaban más, ¿qué emociones es la que predominaba en ti? Había como que tristeza y también preocupación, ¿no? Porque sabía que algo no era, por decirlo así, dentro de los parámetros, ¿no? Que un niño debe de tener a cierta edad. Eso sí me, como que me daba ahí la espinita, ¿no? Como que la vocecita de que algo no es normal, algo no es normal. Pero sin embargo como que trataba, ¿no? De que, ah, bueno, puede ser que a lo mejor más adelante, ¿no? O a veces entre la familia, ¿no? Que te comentan. Sí. Fulano de tal, este, hablaba hasta los cuatro años o a los cinco años. Y eso sientes como que tú también quieres escuchar esa voz de la calma, ¿no? Como que, ah, sí, puede ser eso, ¿no? Y pasaban, pues, ciertas cosas, ¿no? Que no, como que nos, no queríamos todavía como que aceptarlo. Así es. Ese diagnóstico, ¿cómo fue? Pame, ay, 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 yo, yo sí quiero saberlo. Porque viendo cómo la psicóloga, este, en que te pregunta y todo, veo la emoción realmente que tienes. O sea, sí, te vi platicando lo que te comentó la psicóloga la emoción. ¿Qué sentiste cuando ese diagnóstico ya fue real? Alivio. Eso es lo que sentí. Porque, pues, al principio estábamos como que es TEA, es TDAH. O sea, no había un diagnóstico. Tiene características de esto, tiene características de lo otro. Ir tocando puertas, ¿no? Este, en buscar con quién, con qué especialista voy a ir, ¿no? Primero. Exacto. Porque te dicen esto y lo otro, pero al final de cuentas, estás con la incertidumbre, ¿no? De que cómo, cómo estén, dónde voy, ¿no? Para dónde voy, para ellos saber qué es lo que tiene mi hijo y qué puedo hacer por él. Entonces, cuando ya nos dieron, después de todas las pruebas que le realizaron y el neurólogo pediatra ya nos dio el diagnóstico como tal, me acuerdo perfectamente ese día que salimos del consultorio con mi esposo y nos sentimos así como que, oh, aliviados, ¿no? Porque ya sabemos qué es lo que tiene y ahora qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Para trabajar con él. Pero definitivamente me sentí aliviada. Así es. Y creo que esta parte donde dicen, ibas acompañada, mi esposo. Pero ahora, ¿cómo se involucra totalmente la familia? ¿Eres tú y tu esposo nada más? ¿O también están los tíos, los abuelos, los primos? ¿Cómo es que se trabaja en conjunto? En mi caso, tengo a mi familia, mi mamá, mi suegra, mis hermanas, que de hecho tengo una hermana que apenas terminó de estudiar psicología educativa y ha tomado muchos cursos sobre el autismo, ¿no? Que se empapa de ese tema, ¿no? Tengo tíos, tías. O sea, la familia en sí que tenemos ha sido un gran apoyo, ¿no? Porque siempre cuando les dijimos a todos que tiene el diagnóstico, no fue así de que, ay, se va a curar, ¿no? Porque siempre a veces hay familias que te dicen, ay, pero tarde o temprano se cura. No, al contrario, fueron esas personas que nos apoyaron, que nos hicieron sentir bien, ¿no? Y que también al final de cuentas te preguntan cómo sigue o qué es, cómo va, veo que ya tiene más avances, ¿no? Se involucran. Se involucraron. Y esta parte donde tú dijiste, nos preguntan, nos hacen sentir. Qué bonito es que tu red de apoyo realmente te haga sentir confiada. Si en algún momento llegarás a pasar por algo, tú sabes que tu niño estaría, a lo mejor, sé que va a estar bien. Hoy tengo que salir, tengo que viajar, tengo que ver unas cosas fuera de carrillo, pero sabes que tu niño va a estar bien, ¿no? Esta parte donde dices, mi hermanita estudió psicología educativa y se está empapando de qué, de autismo. ¿Tú crees que la condición que tiene tu hijo fue la que hizo que también ella como que tomara como que más cursos sobre el autismo? Sí, creo que eso como que nos impulsa. Por ejemplo, a mí cuando me dieron el diagnóstico y nos dieron, es autismo, ¿no? Que empecé, como dice la maestra, empiezo a investigar, a veces nos topamos con profesionales, ¿no? Y todo eso que nos van platicando y contando, pues lo tomo muy en cuenta, ¿no? Para trabajar con ello. Entonces, siento que sí es muy, muy importante el que vayamos aprendiendo. Y Pame, ¿por qué CAM? ¿Por qué no una escuela regular? En el caso de mi hijo, él está en una escuela regular. Ah, bueno. Él está yendo a una escuela regular, sin embargo, tiene el apoyo de USAER. Ah, qué bonito. Él sí tiene el apoyo de USAER, en donde están los tres equipos multidisciplinarios, que es comunicación, psicología y el maestro de apoyo. Y aunado a eso, también fuera de escuela, como forma particular, toma terapias. Ah, bueno, me da mucho gusto. La verdad que los maestros de USAER también hacen un gran papel, hay que reconocérselos súper, ¿no? Yo como docente he tenido siempre el apoyo con ellos. Y, ¿cómo se siente tu niño en esa escuela? ¿Cómo lo ves, cómo se activa, cómo está trabajando con sus compañeros, todo eso que pasa dentro de una escuela? Bueno, porque yo en mi caso, pues he vivido todo eso como maestra, pero me gustaría saber qué experiencias o qué comenta él, por ejemplo, de estar en la escuela y cómo se siente con respecto a eso. Creo que una de las ventajas también que ha tenido él cuando entró a la primaria es que en el kinder estuvo con compañeritos, ¿no? Que al pasar a la primaria también coincidieron con él. Entonces, la maestra del kinder en ese entonces hizo un gran trabajo de ayudar, ¿no? De integrar a mi hijo con sus compañeros. Entonces, los niños, a su forma de comprender, sabían que mi hijo requería de atención y de que él tuviera un poquito de dificultad en realizar algunas actividades. Entonces, los compañeritos eran muy conscientes y eran de esos niños así de que, Francisco, te ayudo a escribir, ¿no? O, este, aquí te puedes sentar. O sea, son niños muy, como que ya estaban integrados. Entonces, eso le ayudó a él al cambio, ¿no? En la escuela. Y normalmente cuando sale de la escuela siempre, por ejemplo, mi amigo, y empieza a decir los nombres, ¿no? De los amiguitos. Hoy jugué con él, hoy platiqué de eso. O como él tiene gustos restringidos, que así también le dicen parte de la condición, ¿no? De las características de un niño con TEA. Entonces, por ejemplo, a él le gustan mucho las caricaturas, ¿no? Y mi amiguita le gustan las caricaturas o le gustan los animalitos. Entonces, ese tipo de temas le ayudan a interactuar con sus compañeritos. Entonces, él afortunadamente se siente aceptado, ¿no? En la escuela. Tanto con sus compañeros como todos los maestros que ya conocen su condición, ¿no? Y que al final de cuentas siempre también ellos se empapan, ¿no? O quieren conocer más para trabajar con él. ¿Y tú crees que, por ejemplo, eso sería, por ejemplo, como algo que se pudiera hacer? Que se pudiera, por ejemplo, informar a una comunidad de niños. Trabajar con la comunidad de niños de que todos los niños son iguales, de que podemos trabajar bien, de que no discriminemos a nadie por ninguna condición. Porque no solo vamos a hablar de discapacidades, de muchas condiciones que... ¿Crees que sería bueno eso, por ejemplo, tener foros, tener aforos, tener mucho conocimiento? Sobre todo, por ejemplo, en la primera infancia, que yo he tenido la oportunidad de ser maestra en primeras infancias, me doy cuenta de que cuando los niños aprenden, se concientizan, se vuelven ciudadanos de mil. He tenido la fortuna de tener, hasta inclusive una alumna que está en Harvard, y doctores. Yo ya me jubilé, pero me doy cuenta de que cuando te concientizas, cuando tú te vuelves la persona que no está, no se siente en ningún nivel, ni abajo, ni arriba. O sea, todos somos iguales. ¿Cómo verías eso, Pamela? Yo creo que, como dice... Bueno, siempre he pensado de que los niños no son malos, ¿no? A veces nosotros como adultos enseñamos a juzgar, a etiquetar, ¿no? Porque ese tipo de... Cuando son pequeños sí es muy difícil explicarle a los compañeritos, ¿no? De que, a mí no es un compañerito, tiene autismo. O sea, para ellos esas palabras, terminaciones, es muy difícil. Pero yo me acuerdo que, por ejemplo, la maestra cuando trabajaba con mi hijo y con los compañeros, siempre le dijo, él es tu compañero, requiere de apoyo, ¿no? Requiere de que estemos un poco más atento a ellos y vamos a apoyarlo, ¿no? Con ese fin, ese hecho, los niños simplemente tienen esa naturaleza de ayudar. Y creo que es muy importante eso, ¿no? Hablar con ellos, explicarles de que todos, como dice, somos iguales, ¿no? Y al final de cuentas queremos que nos traten con igualdad. Pero también hay que enseñar que hay que aprender a aceptar la diversidad, ¿no? A eso, más que nada, pienso que... Sí, es bien importante eso, ¿no? Y creo que en tu caso te ha favorecido mucho que te toque una maestra que estuvo involucrada. No solo estuvo de que, ah, ya sé qué tiene, no. Sino que se involucró y te dijo, a ver, vamos a ver. Y no solo eso, involucró también a todos los compañeritos. Y creo que es una función bien importante también del docente, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando está dentro del salón y no está mamá, ¿quién es la función? Queda el docente. Y ahora el docente es el que se encarga de concientizar a la edad de los niños, que esto fue en el kinder donde empezó todo esto, de que ellos pudieran comprender a las palabras de ellos, al nivel de ellos en lo que están, para que ellos puedan entender de que, mira, a lo mejor si tú vienes y le dices esto, a lo mejor así no, pero es de esta forma. Entonces, en tu caso, la verdad, qué bueno que te tocó una maestra así, ¿no? Que prácticamente involucró a todos y que todos prácticamente fueron, ¿qué? Ayuda para tu niño. Fueron ayuda, ¿por qué? Porque hasta el día de hoy, como dices, a lo mejor en la escuela, hoy platiqué con mi amiguita de las caricaturas, de tal, ¿no? Y eso nos vuelve, ¿qué? A sentirse aceptados. No son rechazados, no porque, ay, tengo eso y me siento, no, mamá, no quiero ir a la escuela. Sino que al contrario, ¿no? Me siento involucrado, me aceptan como soy. Y yo también, aunque con esta condición, pero también los acepto como son. Y eso te da tranquilidad, yo veo como mamá. Sí. Sí, ¿no? De hecho, sí, me da tranquilidad porque, por ejemplo, ya conoce él al grupo, o sea, ya también hay como que más conciencia, ¿no? De que, este, requiere, ¿no? Tiene la condición, ¿no? Pero, este, de que lo hacen sentir parte. Porque normalmente como mamá, cuando, este, hubo el cambio, ¿no? De kinder a la primaria, ¿no? Es un cambio nuevo, para mí igual, ¿no? Pero para él es súper, más, este, enorme, ¿no? El, 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 quizá la ansiedad, ¿no? De que ya no voy a ver a mis mismos compañeros, o quizás a mi misma maestra, ¿no? Nuevas personas. Pues sobre todo por la condición que, que él tiene, ¿no? Que le cuesta, ¿no? El, el socializar, el hacer amigos. Y llegar a una escuela donde, yo, por ejemplo, cuando llegué y, este, a la inscripción y llegué y, con la maestra, ¿no? Y, mi hijo tiene autismo, ¿no? Presentarle, ¿no? Todo, todo lo que ya hemos trabajado, todas las recomendaciones que nos ha dado, nos da la, la terapeuta de él, ¿no? Y, entonces, este, saber, saber que la comunidad escolar, ¿no? Lo, lo acepta, ¿no? De que no lo juzga. Eso me da tranquilidad, ¿no? Saber que mi hijo está conociendo amigos, que no está, quizás, sufriendo algún, este, tema de, de rechazo, ¿no? Desde el momento de que él se sienta bien, yo me siento bien. Y, Pamela, ese rechazo, ¿tú lo has sentido, por ejemplo, en un lugar social? Vamos a poner, el parque. Eh, fíjese que no, pero sí me pasó un, una situación de, como dicen, de falta de empatía. Eh, era más pequeño él y, este, y nos tocó esa vez salir a comprar al centro. Entonces, la sobrecarga, ¿no? El calor, todo eso, ya estaba súper, este, sobreestimulado. No, y esa, y en esa ocasión en la tienda que, este, que fuimos, él quería algo. Y, sin embargo, cuando a él a veces le dices, no lo vamos a comprar porque ella lo comprende, ¿no? Pero la situación de la sobrecarga que ella traía, al decirle no, provocó, ¿no? Un, como, un... Una crisis. Una crisis. Y era pequeño en ese entonces, tenía como cinco años, ¿no? Me acuerdo que tratábamos de calmarlo, respira, y él se aventó en el suelo. Y yo me acuerdo que, este, que se, que estaba ahí en la crisis y yo tratando de calmarlo. Me acuerdo que, este, estaba mi hermana en ese entonces y entre las dos, ¿no? Y, y ver como las miradas te juzgan, que te miran, ¿no? Y, ah, mira, esa mamá, seguramente habrán de pensar, no, esa mamá es una, este, le hacen el berrinche, ¿no? No, no le pone límites, no le pega, yo con una nalgada ya, ¿no? O sea, y, y sobre todo, ¿no? Ver que las personas de, de, de esa tienda, mirar que ellos, tratando, ¿no? De calmarlo, ¿no? En ese momento, y ver como se reían, ¿no? Para mí fue muy, muy, muy difícil. Me acuerdo que ese día llegué a mi casa y me solté a llorar. Porque no queremos eso, ¿no? Como mamás. No queremos que, que, que nos juzguen. Más que nada queremos que, como decía, este, como nos han dicho, ¿no? A veces otras mamás, ¿no? A veces que coincidimos, ¿no? Eh, que te acerquen, ¿no? ¿En qué le puedo ayudar, no? O a ver, y casualmente después de que pasó esa, esa crisis, recuerdo bien que, que mi, este, que ya calmado y todo, una muchacha se nos acerca y me dice, es que tu hijo tiene, eh, como me dijo él, trastorno del niño desafiante. O sea, ya, 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 como que vino y ya me dio un diagnóstico, ¿no? Y, y, al final de cuentas, digo, pues, quizás su intención era como que, ¿no?, orientarme o algo, pero pues ya sabíamos la condición que tenía, ¿no? Y tampoco no, no lo tomé como una ofensa, ¿no?, sino una oportunidad de, ¿no?, decirle, no, mi hijo tiene un diagnóstico, es TEA y, este, estuvo en una crisis, ¿no? Y, al final de cuentas, esta es una experiencia, ¿no?, que sí fue muy difícil en su momento, pero que también como mamá vas aprendiendo, ¿no?, que la, es, la, la, la sociedad a veces juzga, ¿no?, y que al final de cuentas, en esa experiencia yo aprendí que ya, o sea, enfocarme a lo que es mi hijo, ¿no?, a la situación que está pasando y ya olvidarme, ¿no?, más que nada de, de lo que los demás van a pensar y preocuparme más por la integridad de él, pero sí fue una, una situación muy, muy difícil. Muy compleja. Sí, a mí me gustaría eso, sí, o sea, yo siempre he preguntado sobre los tutores, sobre el apoyo que deben de tener los tutores, porque, bueno, ya ser una persona, ya con, o sea, ser mamá, trabajo, ya es desafiante, es desafiante, pero todavía sin que la sociedad comprenda todo esto, aún es más desafiante. Tú llevas, recibes un apoyo psicológico, Pamela, te ayudas con algo así, porque también es muy importante, yo, yo te veo muy, muy tranquila, yo te veo muy contenta, yo te percibo muy feliz, te percibo en esa aceptación, has creado una red de apoyo, y nosotros necesitamos mostrar que se puede. Así es. O sea, no queremos mostrar a una persona que aún está en el duelo, porque necesitamos que la persona entienda que en un tiempo, el duelo se tiene que acabar. Claro. El duelo tiene que terminar en estas situaciones. ¿Cómo estás llevando esto? Para, pues, para apoyar a otras personas que aún no terminan ese duelo. Creo que también el apoyo psicológico es muy importante, ¿no? Porque al final de cuentas tenemos ciertas preocupaciones, gracias a Dios, ¿no? Y también a las personas, ¿no? Que se han cruzado nuestro camino, pues, vamos aprendiendo, ¿no? Mi hijo, pues, va adquiriendo habilidades, ¿no? Y eso a nosotros nos da satisfacción, ¿no? Pero es muy importante también tomarlo, porque sí llega el momento en que, por ejemplo, te pones a pensar, y el día de mañana que yo no esté, que mi esposo no esté, ¿no? Efectivamente, sí. O tarde o temprano, ¿no? Vamos a llegar a lo mejor de los viejitos, mi hijo va a ser un adulto, pero yo qué quiero, ¿no? Entonces siempre hay esa preocupación. Entonces, este, el apoyo psicológico es muy importante como papás, ¿no? Para también sobrecargar, este, en descargar todos esos pensamientos, esas inquietudes, ¿no? Y también sentirnos, ¿no? De que somos escuchados, al final de cuentas, ¿no? La familia también. Para mí, nuestro apoyo así súper, súper importante y emocional es mi familia. Mi esposo, mis hermanas, la familia que está alrededor de nosotras, son el apoyo más importante. Porque, este, al final de cuentas, a veces pasan situaciones, ¿no? Con nuestro hijo o de nuestro sentir, ¿no? Que platicamos y eso nos hace al menos, con hablar, nos hace sentir ya más tranquilas, ¿no? Más reconfortados. Nos da gusto eso, porque, pues, aquí también nos estás hablando, por ejemplo, de la crianza efectiva. Porque, por ejemplo, bueno, yo debo de reconocer que me han tocado alumnitos que tienen padres ausentes. Sí. Y eso es una respuesta de casi el 86% de las personas que yo he tenido en mi aula, padres ausentes. Pero ahorita no, no, este, puedo ver que tú en tu familia, pues, tienes una crianza efectiva. Lo han sabido llevar con amor. Yo creo que esa parte donde entra, ¿no? Lo que nosotros reflejamos es lo que nosotros somos y damos. Y yo creo que has hecho un papel muy importante. Yo sé que el tiempo no nos alcanzaría para seguir, ¿no? Y, la verdad, conocer más de tu historia. Porque es importante y porque creímos que era importante que tú llegaras el día de hoy. Era para que les pudieras hablar a esos papitos. Yo sé que es cansado. Como dicen, tener hijos no es fácil, es agotador. Llegamos de trabajo y lo que queremos, no me ames, voy a descansar. O dame un momentito, ¿no? Porque hay una carga emocional. Y, sin embargo, sabemos que tu carga emocional no se limita. Sino que es, lo haces, ¿por qué? Porque amas a tu hijo. Porque buscas más allá de, no solamente estás viendo ahora el bienestar de él. También buscas tu bienestar porque dijiste, siento que la ayuda psicológica o el acompañamiento es importante. Porque si tú estás bien, las personas que te rodean también van a estar bien. Y creo que tú buscas estar bien porque sabes que hay un pequeño que depende de ti. Y que quieres lo mejor para él. Y creo que estos programas es de mostrar que sí se puede. Que sí se puede, llevándolo con amor, buscar los medios posibles para la mejor calidad de vida. Yo creo que todo es posible. Pues, Pamela, nos encantaría tener mucho más tiempo. Pero no sé si quisieras decir algo en cámara, algo que tú quisieras comentar. Pues sí me gustaría comentar que si alguna mamá, fuera de la condición que sean, o alguna otra discapacidad, está en el proceso de, quizás, de encontrar un diagnóstico. Con mucho gusto pueden contar conmigo para lo que sea, para dirigirlas, para hacer algo mejor. Ese punto de escucha, ¿no? Porque la mayoría de los papás eso necesitamos, ¿no? Que nos escuchen. Definitivamente. Un apoyo. Definitivamente. Y, pues, me da mucho gusto, ¿no? Este programa. Porque, como dice, el tema es muy extenso, ¿no? Es muy extenso. Y que muchas personas conozcan, ¿no? Sobre esta condición que desafortunadamente no todos tienen el conocimiento. Muchas gracias, Pamela. Psicóloga, pues... Pues agradecerles, ¿no? Y agradecerle igual a Pamela que estuvo esta noche y compartir, abrirse un poquito. Porque ahora sí que no solamente nosotras te vamos a escuchar, sino que sabemos que van a haber muchas más familias que te van a estar escuchando. Y queremos agradecerles, ¿no? Como bien mencionaba la maestra, darles las gracias. Porque también han estado ahí acompañándolos. Atrás de sus celulares, de sus computadoras, o de donde estés, los estén sintonizando. También pueden llegarles a esta información. Y si ustedes saben de alguien que requiere esta información, coméntenlas, compártanlas. Yo creo que estas informaciones son muy importantes. Porque es donde nosotros nos vamos forjando. Y recordemos que también hay pequeñitos que vienen detrás de nosotros. Y si aún así no sean nuestros hijos, tenemos sobrinos, tenemos primitos, incluso niños, que podemos empezarlos a formar desde pequeños, para que puedan empezar a tener esta empatía, conocer un poquito también del amor, ¿no? Del amor hacia las personas. Y qué bonito sería, ¿no? Sentirnos seguros. ¿Por qué? Porque podemos transmitir lo que nosotros estamos sintiendo. Pues muchas gracias, Pamela. Muchas gracias, Cóloga Mili. Pues me queda ahora sí agradecer su asistencia. Y de verdad, seguimos con los comentarios. Recuerda, eres un ser extraordinario. No lo olvides.